Aquí seguimos, en pie, exactamente en el sitio donde nos puso el azar, donde la vida nos quiso. Aquí, donde la calima del desierto, los alicios, la nieve, la lluvia, el fuego, la bruma, el calor, el frío. Aquí seguimos, en pie, porque nunca nos rendimos. Porque bajo la corteza que enfrenta esos desafíos, se nos va apretando el alma. Y estos troncos, que al principio tienen los colores claros del sol que les presta abrigo, se van poniendo morenos, buscando su propio centro, por el vigor infinito de nuestra sangre de tela, la que nos mantiene vivos. Aquí, nos toca enfrentar cada golpe del destino, que por más que ha intentado doblegarnos, no ha podido. Aquí seguimos. Aquí, nuestras raíces, se han visto agarrándose a la tierra por los siglos de los siglos, resistiendo los reveses. Que no pocos han venido. Y demostrando que somos todavía quienes fuimos. Acompañamos su vida desde el remoto principio, en sus luces y en sus sombras, en su entrega y sacrificio. Primero les dimos sombras, y cuando hizo falta abrigo, nos volvimos coincidentes, de finales y principios. De conversadas, de amores, de sueños y de acertijos. Somos la vida y la muerte, somos principios y finales. Somos también el sostén de esos techos tan fornidos, donde una viga de tea, la que nos mantiene vivos, mantiene el techo a dos aguas cuando el cielo dividimos. También nos volvieron pipa, y el mosto en nuestras entrañas, acabó dando otro vino. Fuimos viga en los lagares para apretar los racimos, madera y fuego que alumbra la oscuridad y el olvido. Y esqueleto de la lanza, que hace mejor el camino de quien a través del monte lleva el ganado consigo. Y nos hicieron carbón, y con nuestra corteza hizo las boyas quien va a pescar. Esas que dan el aviso cuando el pescado que aguarda tiene el anzuelo mordido. Fuimos madera de barco, pero al mismo tiempo fuimos la brea que no permite que el agua busque su sitio. Entre las tablas del barco, en el mar hace camino. Vimos muchas despedidas, ese dolor infinito de quien no quiere marcharse y grita que este es su sitio. Muchas veces, ese fue el viaje definitivo, porque nunca fueron tantos los retornos que vivimos. Y hace tiempo que nos toca no entender por qué motivo, a la vez que se van tantos, los que otra vez han tenido que llevarse la maleta, otros busquen el alivio de llegar hasta estas costas. Así es este mundo, escribo, que pudiendo ser más justo, está tan mal repartido. Y venida, entre esperanza y olvido, donde tantos van y vienen, aquí seguimos los finos, entre la costa y la cumbre, por siempre en el mismo sitio. Donde nos puso el alzar, donde la vida nos quiso. Donde nos puso el alzar, donde la vida nos quiso. Donde nos puso el alzar, donde la vida nos quiso. Donde nos puso el alzar, donde la vida nos quiso. Mucho mayor que la herida Y la noche duró muchos meses Y la noche duró muchos meses Un día habrá que hablar de la tristeza, de la tristeza y del miedo No sólo de la fuerza y de la gana, no sólo de las veces que fuimos fuertes ante todo y frente a todo Detrás de la firmeza y del aguante, quién sabe cuánta angustia y cuántos miedos Convierten en hazaña un paso al frente Y la noche duró muchos meses Porque lo que primero sentimos fue miedo No cabe otra palabra Miedo Y lo sentimos todavía Lleva demasiado tiempo posado en nuestras ramas Como si hubiera hecho nido y no quisiera irse Lo sentimos cuando nuestras raíces nos dijeron que la tierra temblaba Que lo hacía cada vez con más fuerza y más seguido Como si fuera a parir más tierra Lo sentimos cuando aquel ruido ronco parecía acercarse cada vez más Y lo sentimos cuando se fuerteó el paisaje y se hizo de noche con el sol en todo lo alto Se hizo de noche cuando era más de día Y empezó a llover tristeza Y empezó a correr el miedo como si huyera de sí mismo La tierra habló con una voz de color rojo Con varias bocas que cantaban lo mismo Lo que nadie quería escuchar Muchos de los nuestros se ahogaron en esa tristeza Los demás nos dimos las ramas Y apretamos las raíces todo lo que pudimos Nos aferramos a la misma tierra que se abría A la que se nos derramaba encima Porque, pese a todo Nunca dejamos de confiar en ella Durante muchos meses Solo fue de noche Y hubo tiempo para pensar Que nos acorralaba la vida Quien nos la había entregado Que temblores, ruidos y lenguas Habían modelado el paisaje Que ahora estaban convirtiendo en otro El pedacito de tierra que ocupamos Envuelto en demasiada mar Y muchísimo más cielo Fue obra de quien ahora parecía querer tragárselo Y que nosotros, pese a todo Seríamos aquí De pronto se abrió la tierra Porque nada se lo impide Porque ella quien decide Cuando se abre o se cierra Nos mostró que fuerza encierra en su más profundo ser Para hacernos entender que aunque haya intentos contrarios Nunca tuvo propietarios Y nunca los va a tener Cuando de lo más profundo Salir sus entrañas vemos Más remedio no tenemos que pisar sobre su huella Porque la que manda es ella Aunque a veces lo olvidemos Nos toca, testigos rudos Nunca cruzados de brazos Fijar la vista en sus pasos Tan atentos como mudos Hemos visto apretar nudos que las fixian la belleza Y ante eso La firmeza con la que más de una vez Vuelve a decirnos ¿Quién es la madre naturaleza? Y cada vez que ha pasado Uno entre los seres vivos Es quien tiene más motivos Para verse señalado Y cada vez que ha pasado Uno entre los seres vivos Es quien tiene más motivos Para verse señalado El que quizás ha olvidado Que no es más que otro habitante En esta casa gigante Que poco importa Que ejerza constantemente su fuerza Para sentirse importante Porque esa fuerza gigante Que cree que le da estatura Frente a la de la enplanatura Es algo insignificante Es mucho más importante Que todo lo que ha logrado El mérito mostrado Las incontables veces En la que de los reveses Más fuerte se ha levantado De pronto se abrió la tierra 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 Porque nada se rompe la tierra Porque en ella a quien se pierde ¿Cuándo se abrió la tierra? ¡Gracias! Que no pueden el fuego ni la fuerza enorme de la tierra detenernos, que siempre regresamos, que volvemos, quizá cuando ya nadie nos aguarda. Y es cierto que volvemos. Los pinos, aprendimos a ser pinos luchando por vivir, sencillamente, y damos lo mejor de lo que somos cuando nos arriesgona la tragedia. Se alaba nuestra fuerza y nuestro empeño. Se alaba que volvemos a ser verdes. Se cuenta que es a veces un milagro. Jamás hemos contado este secreto, pero conviene ya que bien se sepa. Esta forma de ser, tan resistente, tan dada a soportar cualquier embate, fue algo que aprendimos de nosotras. Nosotras, islas vivas y conscientes, ¿de cuál es el poder de nuestras ganas? ¿De cuál ha sido el peso que la historia ha puesto sobre nuestros hombros tantas veces? Nosotras enseñamos a los pinos a no rendirse y no se rinden. Nosotras le exigimos el secreto. Se trata de apretar más las raíces y no evitar el vuelo de las ramas. Se trata de creer en esta tierra y a tiempo no tenerle miedo al mundo. Nosotras aprendimos viendo tantas hazañas, mucho más que cotidianas. Milagros de las gentes que nos pueblan, como el de levantar tantas paredes. Buscar la tierra llana entre laderas. Llorar porque se pierde lo sembrado. Sembrar sin que la pena se termine. Echar la sal del mar o echar la nasa, como quien lanza al mar una botella. Hacer goros y gabias. Tomar viento. Sembrar un buen país sobre otro malo. Buscar agua con sed. Criar familias con demasiados hijos. Y sin nada. La pondrá baila. La tierra en que vivo. La pondrá baila. En las ocho huellas que deja el alma. Y arriba y arriba. Ramas y flores. Ya caras y cuerdas. Y tu y tambores. Nosotras enseñamos a los pinos a no perderle fe nunca a la vida. Tenemos las de siempre. Más que nunca. Las ganas de ocho islas y su gente no dejarán de ser tal y como son. Arriba irán los brazos que mantienen el cielo en esta parte del planeta en la que nos tocó sembrar la vida. Y no los bajaremos en la lucha constante de vivir todos los sueños. Y los levantaremos en las fiestas, abriendo los caminos heredados o pagando las promesas que debemos. Creemos en nosotras. Y juntas curaremos las heridas que duelen por igual a cada una. Porque una sola somos siendo tantas. Porque el mañana espera por nosotras. Y sabe que no vamos a quedarnos ni quietas, ni calladas, ni expectantes. Y bailaremos juntas nuevamente sobre la piel de este planeta que nos dejó esta esquina entre tres mundos. Y todo el horizonte, el mar y el cielo. Y juntas, convencidas y conscientes, haremos que la vida se parezca a todos esos sueños compartidos. Con los que no ha podido el mar siquiera. Que cree que nos separa y que nos junta. Y haremos que el pasado esté orgulloso de todas esas ganas de futuro. La tierra en que vivo, la ponte a bailar. La tierra en que vivo. La tierra en que vivo, la ponte a bailar. La tierra en que vivo. Y arriba, y arriba, la ponte a bailar. La tierra en que vivo. Y arriba, y arriba, la ponte a bailar. La tierra en que vivo. Y arriba, y arriba, la ponte a bailar. La tierra en que vivo. Y arriba, y arriba, la ponte a bailar. La tierra en que vivo. Y arriba, y arriba, y arriba, la ponte a bailar. La tierra en que vivo. Y arriba, y arriba, la ponte a bailar. La tierra en que vivo, la ponte a bailar. Y arriba, y arriba, y arriba, la ponte a bailar. Y arriba, y arriba, la ponte a bailar. Gracias. Gracias.